Número de factores primos de un polinomio. Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el vídeo de cómo se ha factorizado ese polinomio. Los factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose. Para que sea factor primo, esta variable que está dentro del paréntesis debe estar presente. ¿Por aquí está presente ese x? Sí, entonces sí es factor primo. Por acá también, por acá también y por acá también. Bien, entonces ¿cuántos factores primos tenemos? Cuatro. No se olviden que aunque tenga exponente, por ejemplo, dos acá, cinco, acá siete, acá tres. De todas maneras, los factores primos son los que están por aquí. O sea, hubiera salido igual. En otras palabras, no importa qué exponente tengan, ¿de acuerdo? Hay cuatro factores primos. Fin. Gracias. 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 Gracias.